¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Otra vez aquí con ustedes su amigo Joshua Y bueno, nos encontramos una vez más en el laboratorio de Dexter Antes que nada les quiero pedir una disculpa Ya tenía rato que no subía un video Espero ser más constante Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver Cómo ustedes podrán elaborar su propio líquido de humo Para obviamente sus máquinas de humo Y unos pequeños tips que les voy a dar Para que alarguen la vida de su máquina No se les dañe tan rápido Ya que estos tips no nos lo dicen cuando compramos el equipo Ya que a ellos les conviene O que la mandes a reparar con ellos O que les compres y les compres y les compres Sin embargo, pues hay que recordar que es nuestra inversión Y pues tenemos que cuidarla, ¿no? Sea lo que te haya costado Si haya sido 400 o 2000 pesos Pero a fin de cuentas es tu inversión Y hay que cuidarla Bueno, lo del líquido de humo Pues son... Es muy sencillo el proceso Ahorita en serio se van a dar cuenta La ventaja de esto es que tú le puedes poner el aroma Que tú quieras Obviamente tampoco vas a elegir uno Que sea muy raro Y que no le guste a mucha gente Vas a elegir uno que sea agradable Ya que de por sí el humo Hay a veces que a la gente le molesta Y más si ocupas humo nacional El líquido de humo nacional Ya que se huela quemado Y el importado Tiene ese pequeño aroma como a vainilla O al menos es el que trae el que yo compro No sé ustedes cuál de los que se están ocupando Entonces pues aquí vas a poder Agarrarte unos pesitos Y poderle poner tu aroma El que tú quieras Entonces pues bueno Antes de pasar a eso Les quiero dar las gracias A todos los que Se han agregado a mi grupo de Facebook Ya somos 177 Se los agradezco en serio Aquí podemos ver el grupo Con la participación de algunos De los colegas que estamos aquí Entonces pues si tú eres nuevo Aquí podemos ver que Todos ponen sus equipos Para que les demos algún consejo O les ayudemos en alguna configuración Entonces eso es muy interesante Me alegra que este grupo Se haya hecho de esta manera Entonces si tú eres nuevo Pues suscríbete a mi canal de YouTube Y aquí te voy a dejar el link Para que te puedas agregar al Facebook Bueno al grupo del Facebook Y este A otra cosa Si me vas a comentar En alguno de mis videos O este es el primer video Que ves de mi Y si quieres comentarme No lo hagas aquí abajo Mejor hazlo en el grupo de Facebook Ya que luego Me cuesta demasiado trabajo A veces contestarle los mensajes En YouTube Ya que no sé Que onda Que disparates tenga Pero a veces no me deja No es que no quiera No me deja Sale entonces Pues para igual Para que le eches un ojo a la página Hay cosas que te puedan interesar Y siempre ahí salen cosas nuevas Que todos podemos aprender de todos Sale amigos Pues bueno Vamos a ver Con lo que es este La elaboración del líquido Sale Pues bueno amigos Ya estamos aquí Vamos a empezar Vamos a empezar Con la elaboración del líquido Que vamos a necesitar Pues bueno Vamos a necesitar Tres recipientes Del mismo tamaño O en su defecto Un medidor Para saber La cantidad De la sustancia Que estemos Ocupando Que sea la misma Si no tienes Como en mi caso Que no encontré Donde mi mamá Tenga las cosas de cocina Pues encontré rápido esto Entonces Así lo vamos a hacer Un recipiente más grande Para donde revolverlo Un agitador O un No sé Lo que encuentren Con sus dedos Si quieren Este Bueno Esas tres cosas De la sustancia Vamos a ocupar Lo que es glicerina Este La glicerina Esta la La conseguí en la farmacia Lamentablemente Nada más encontré En este momento En esta presentación La vez pasada Encontré Creo que eran 750 Pero Pues ustedes Con suerte Pueden encontrar Hasta más O si son así Pues De modo No Entonces Compre estas Para ahorita Hacerles el video Tampoco Quise comprar tantas Por la cuestión De que nada más Es para mostrarles Cómo hacerlo Lo consigue En una farmacia Cualquiera Glicerina Esta ya se me terminó Fue con aquí Probe Antes de hacer Las cosas Si no Me voy a explotar Y bueno Agua destilada Vamos a necesitar Agua destilada A ver Les voy a dar Dando costos 8 pesos Cada botecito Este me costó 18 Y vamos a ocupar También alcohol Ya sea Del rojo Del azul Lo probé Con los dos Y con los dos Me funcionó Aunque con este Me dio una sensación Más De que olía Como ha quemado Y este Da un toque Muy leve Como a perfume Entonces Este Partía de los dos Lo probé Funciona Así que Ustedes Elijan En teoría Por este El azul Por ser Desnaturalizado Cuesta menos Ya que este Porque si se puede Ingerir Este Por los humanos Para ponerles Acá Medios Triagos Y tienen que pagar Un cierto impuesto Entonces Este Si quieren En serio Ahorrarse costos Comprense este Sale más barato En teoría Bien Aquí tenemos El alcohol Y finalmente El toque No crean Que el toque Sino El toque De aroma Que le vamos a poner Este Lo tenía De unos productos De aromatizantes Pero La esencia Así lo tienen Que pedir Una esencia Tiene que ser A base de aceite Porque hay esencia A base de agua Pero no Tiene que ser A base de aceite Y pues obviamente Del aroma Que ustedes gusten El que tengo En este momento Aquí es de Naranja Y la verdad Pues Es un poco Agradable Me gusta Ese olor Aunque si viene Muy concentrado Entonces Me tengo que medir Al echarle Entonces Bueno Como se va a preparar La fórmula Tan sencilla Que es en serio Porque Que tres Del mismo Vuelo Pues bueno Nada más Por el simple hecho De que Para hacer tu líquido De humo Tienes que Echarle la misma Cantidad de glicerina La misma cantidad De agua destilada Y la misma cantidad De alcohol Con eso Basta Ahorita El aroma Esto dejenlo aparte Esto no cuenta Entonces digamos Que si tú le pones Un litro De cada cosa Vas a tener En teoría Tres litros De líquido De humo Ya preparado ¿No? Listo para usar Entonces pues La verdad Es tan sencillo Esto yo creí Al principio Que era más complicado Vamos a hacer Nada más Un poco Nada más Para mostrarles Cómo es que Se prepara Digo ya se Ya se dará Una idea ¿No? Como a sus clases De química Alguna vez tuvieron Que hacer Un revolvedero Así Vamos a tratar De Echar Lo mismo Ahí me pasé Ahorita le echo Más glicerina No hay problema Por eso Igual tampoco Tiene que ser Tan preciso La medida ¿No? Pero que si Tampoco se pasen Porque ya No quedaría De la misma manera Y pues ahí está Los últimos dos Están bien Nada más Me faltó Un poco En la glicerina Y pues a ojo De buen cubero Al parecer Ahí están Me siento Como maestro De química Este No se les vaya A ocurrir Echarles Echarle el alcohol Solamente A la máquina De humo Porque se puede Prender Entonces bueno Pues al final Creo que es obvio Más que suficiente Que estarlo mezclando La glicerina Es un poco pesada Así que Si diluyan Con los otros Dos líquidos Para que no se desperdicie Si ya Ya que Como les comento Es demasiado pesada Entonces pues Listo Al principio Si se ve Muy raro Se ve como Miren Parece aceitoso Ahí Entonces ya Con el agitador O con lo que Ustedes encuentren Pues van a Agitar Digo Al principio Se ve raro Pero ya Después va tomando Ya su consistencia Más líquida Al principio Creí que era Peligroso Esto Porque Ponerle alcohol A algo caliente Entonces pues La verdad Pensé que Era un acto Suicida Pero No la verdad Lo he estado Topando en ciertas Ocasiones Y pues Todo bien No me ha fallado Y con el toque De aroma Que le doy Pues está Muy padre Ok Pues ya creo Que es más Que suficiente Dejamos reposando Tantito Ahora le vamos a echar El aroma Como lo mío Es una cosa De nada Y está muy Concentrado Pues tampoco Hay que pasarnos De lanza Unas cuantas Gotitas Yo creo que Con eso Será suficiente Ustedes mídanse Porque si le ponen Demasiado Por querer Que el aroma Se haga muy presente Por lo mismo De lo caliente Y lo quemado Pues pueden Hacer que Hasta Por la misma Concentración Huele demasiado feo En lugar de dar El toque De un aroma Bonito Agradable Se van a pasar De lanza Y va a ser hasta feo Y van a arruinar Ese Todo ese Todo ese líquido Que tengan ahí Entonces pues Bueno Listo Aquí está Vamos a dejar Que se repose Tantito Mientras Vámonos Con los tips Rápidamente Del Del mantenimiento Entonces Bueno Tu máquina Está caliente Cuando la Estás ocupando Cuando la vayas A desconectar Antes de desconectarla Tienes que hacer Un último disparo El disparo Lo tienes que hacer Con la manguera Hacia arriba Para que todo el líquido Que tenga aquí Lo vaya absorbiendo Obviamente Pues vas a hacer Todo tu disparo No voy a hacer Ahorita demasiado Porque Se va a encerrar El aroma Aquí Como pueden ver Bueno El humo Este Esto Lo van a Van a dejar Que se vacíe Todo Al final Va a ser Un ruido La bomba Va a empezar Así como que Como que Alborotarse Demasiado En ese preciso momento Dejan de Dejan de hacer El shoot O sea El disparo Sale Este Si ustedes Como Darle ahora Como la purgan Eso es estarlo Purgando Le sacan el líquido De aquí Y después Con agua destilada Precisamente Van a meter Este Pues Lo pueden hacer Tan sencillamente Como esto Van a hacer esto Si llevan ustedes El recipiente Adelante Mucho mejor Hacerlo en el instante De estarla Purgando completamente Si se les olvidó O no lo llevan En ese momento Quiten el líquido De humo Que tiene Como les había comentado De esta manera Haciendo su disparo Y llegando a su casa Llegando al local Donde ustedes Tengan su Esta cosa Y tengan su Agua destilada Cerca La meten Y dejan que se Que se lave Por dentro El ducto No vayan A enjuagarlo O a echarle Agua normal No vayan A hacerlo De esa manera Muchos Me lo han recomendado Pero la verdad Es que no Lo que pasa es Esto es Como una plancha Esa es una plancha En su ropa No se si han habido Las instrucciones O alguien les ha dicho Que nunca le echen Agua normal A la plancha Debido a que se puede Tapar los ductos De abajo O el del rociador Este Al estar caliente Lo que pasa esto es Por la cuestión De la dureza del agua Y como esta No tiene sales No tiene nada De ese tipo de cosas Es pura Digamos el agua Este No No corre el riesgo Tanto tu máquina De humo Como tu plancha Entonces pues ya le di Dos tips Una para la máquina De humo Y otra para tu plancha Entonces de esta manera Vas a evitar que Se tape la manguerita Y peor aún Lo de adentro La bombita Todo eso Entonces de esta manera Pues vas a lograr Que este Que dure más tu bomba Ahora Si tu la Si tu la tienes Encendida Todo el evento Y no la ocupas También la puedes fregar Puedes fregar Su calentador Entonces Procura que si la vas a estar Ocupando Enciéndela Y cada vez Que tenga el indicador De que ya está lista Haz el shoot Boom Dispara 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 Si no la vas a ocupar Antes de apagarla Dispara Y la apagas O sea no No debes dejar Que se quede caliente Ya no podemos ver Que le estoy haciendo Entonces pues bueno No voy a poder Hacerles la demostración Tal cual Porque me voy a encerrar Aquí de humo Entonces no vayan a pensar Que lo estoy quemando Pero Pues si funciona Igual Bueno es que si Les tendría que hacer La demostración Pero yo creo que Se los voy a hacer Allá afuera Porque aquí me voy a encerrar De humo Entonces Pues básicamente Es esto Este Colegas Amigos Como pueden observar Y ahorita Me voy a bajar Para que vean El tiro La diferencia Al humo importado Que yo ocupo El Con el humo Que yo hago O bueno Con este Que acabamos de elaborar Dura Dura Se gasta Más rápido Pero Crea Una Niebla Bastante Densa Y Vaya O sea Está Disparando La máquina De humo Y dispara Y dispara Y dispara Y llena Tu cuarto O tu sala Donde sea Lo llena Muy rápidamente Y lo llena De humo Muy denso Pero Se gasta Demasiado rápido Y lo que me ha pasado Con el importado El que yo compro Es Pues Yo creo que Con la mitad Puedo estar Toda la noche Dispare Y dispare Y dispare Igualmente No 12 horas Pero si O sea Puedo estar Constantemente Disparando Y apenas Me gasté La mitad Y con este Si te gastas Un poco Más Pero Con pocos Disparos Llenas Más rápido La sala Digo Es una Pequeña Observación Que yo he hecho No se si sea Por la máquina Puede variar Claro Esa es mi Mi experiencia Lo que yo He notado Entonces Pues bueno Amigos Pues Hasta aquí Este video Espero que les haya quedado claro Ya saben Si tienen alguna duda Comenten Comentenlo Pero en el grupo Acuérdense que aquí abajo No lo hagan Porque es muy difícil Entonces luego Me tardo demasiado En contestarles Entonces más directo Por el Facebook Y este Finalizamos esto Con Con un pequeño disparo Ajá No Ahorita Me voy a Dirigir a mi patio Para que Vean Que si funciona Y no les estoy mintiendo Sale amigos Entonces pues Hasta aquí Ya saben Aquí su amigo Joshua Ya nada más Les hago Rápidamente El disparo Allá En mi patio Y pues Para que vean Como funciona Sale amigos Pues bueno Pues vamos Muy bien amigos Ya estamos aquí En el patio Vamos a hacer la prueba Del humo Pero primero Vamos a hacer una prueba Con el humo importado Aquí podemos ver La manguera ingresada Dentro del humo importado Que yo Ya había comprado Previamente Entonces vamos a hacer El disparo Como vemos También pues El humo importado Hace bien su trabajo Ahí podemos observar Y así fue como dejó En esta En esta ocasión En esta ocasión El cuarto Bueno En la cochera Así fue como la dejó Entonces ahora vamos a pasar A demostrarlo Con el Con el líquido de humo Que acabamos de hacer Bien Ahora ya vamos a hacer La prueba Con el líquido de humo Que acabamos de hacer Aquí pueden observar Tenemos aquí El líquido Ya la manguera Ya está Adentro Previamente Ya le quité El líquido de humo Restante Del importado Y así que Vamos a hacer el disparo Y ahí va No sé si pudieron Escuchar Desde un principio Salió con un poco Más de potencia Inclusive Hasta se ve Sale Usarle un tiro Más largo A mi parecer Sale con mucho Más fuerza Listo Ahí quedó Y así fue Como quedó El cuarto Como pueden notar Está Más denso Bueno En la cámara Se ve un poco más Opaca la imagen Entonces pues bueno Así es como Terminamos este video Amigos Ya saben Aquí está el líquido Que compramos Que compramos Perdón Que Que hicimos Entonces pues bueno Esto es todo Por Por hoy Nos vemos Ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse amigos Y aquí estamos Para sus comentarios Sus dudas Agréguense Al grupo Que les voy a dejar En la descripción En facebook Sale amigos Cuídense ¿Qué? 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 Gracias.